Bueno, hola a todos, este es el capítulo número 61 de lo que su merce mande y en el día de hoy seguimos aquí con nuestra onda cinestésica y en el día de hoy voy a cantar una canción que me pidió Sandra Ramírez, espero que te acuerdes de esto hace mucho, mucho, mucho tiempo, que es de un compositor divino que yo quiero muchísimo, muchísimo, le tengo mucho cariño, que se llama Ansisar Castrillón, habremos compartido festivales y recorridos y parrandas y canciones y música y esta canción se llama Soy el amor de Ansisar Castrillón y bueno, esto a mí me evoca una cosa muy dulce, pero la canción tiene una fuerza, es una canción, Soy el amor, el amor siempre es dulce, bueno a veces, pero bueno, este es un amor que es lindo, bello, pero es fuerte, encima con una, pues es un bambuco, entonces yo, a mí esto me evoca esto tan sabroso que son las, los platanitos dulces, o sea, no, no los pude hacer, me tocó comprarlos, pero esto hecho en la casa, soy el amor, Ansisar Castrillón, platanito dulce, encima estos no les, como creo que estos no les ponen azúcar, entonces no son tan dulces y están sabrosos, como el amor, menos nada, que no es tan dulce, pero es dulce, vamos. Soy lo mejor que tiene el mundo, no tengo edad ni frontera, supero toda barrera, que a mí me quieran poner, produjo risas y llantos, con lágrimas verdaderas, soy verdad y soy quimera, para el hombre y la mujer, me adueñó de corazones, de reyes y vagabundos, se habla de mí por el mundo, con temor, pasión desde él, me alimento de ternura, de sonrisas y detalles, de lo que dice una madre, al hijo que va a nacer, soy de la unión, el camino, de la paz un buen amigo, de los seres el destino, del solitario ilusión, soy divinidad y fuerza, soy decisión y temor, soy todo lo que se sueña señores, soy el amor, soy el amor, soy el amor. Creo que salió un platanito por ahí.